Conéctate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Giróscopo político La rosada sin disimulos y la cultura sin tapujos con Luis San Martín y Pedro Andrés de Tejado. Sigue girando Sigue girando Sigue girando Damos un cálido afectuoso abrazo a nuestro querido Luis San Martín que por suerte ya está recuperado y posiblemente el próximo programa ya esté con nosotros. Y bueno, vamos a arrancar de una manera cómica. Vieron que como siempre se puede caer más profundo y meternos más en el pozo nuestro querido presidente otra vez, por enésima vez, cometió un nuevo error, esta vez con Perú, felicitó a Pedro Castillo, candidato a presidente de Perú, bueno, de hecho el domingo pasado fue el balotaje en Perú, y bueno, cuestión lo felicitó anunciándolo como nuevo presidente de dicho país hermano latinoamericano. Cuestión, se lo resumo, el gobierno de Perú presentó una queja formal al gobierno argentino porque el presidente Fernández felicitó a un candidato que aún no fue proclamado presidente. Es decir, ¿se puede ser tan inoperante? Creo que sí, ¿no? Siempre se puede ser más inoperante, más ignorante y hacernos quedar aún peor en todo el mundo. Y lo digo no solamente como argentinos, sino que nosotros con UCADE nos dedicamos justamente a toda esta cuestión de las colectividades extranjeras, de trabajar culturalmente con todos los países, difundir las actividades que hacen y honestamente que pasen estas cosas, de rebote la ligamos todos, ¿no? Todos los que también nos dedicamos a este ámbito cultural internacional, porque quizás todo lo bueno que uno logra, una persona ignorante, más siendo presidente de la nación, puede incluso destruir o perjudicar el trabajo de muchos cientos por su ineptitud. No quería tener que arrancar de esta manera el programa, pero creo que es necesario. Creo que, bueno, habrá que hacer un cambio, habrá que esperar que el presidente empiece a pensar antes de hablar, ¿no? Quizás nos solucionaría muchos problemas, o mejor dicho, no nos generaría tantos. Pero bueno, ahora en el programa hoy vamos a tener dos entrevistas muy interesantes, una en minutitos nomás, que realmente la quería tener hace un tiempo a esta persona con nosotros para hablar, porque es algo que es muy importante y que tiene que ver también con el trabajo que se está realizando en UCADE con respecto a los cursos académicos. Así que, bueno, en minutitos la vamos a tener con nosotros, no la quiero presentar todavía. Y bueno, al final, como siempre, vamos a estar hablando un poco de política, de economía y demás cuestiones, sobre todo un sector muy importante y muy golpeado de la Argentina, como es el gastronómico. Así que, la verdad que quiero aprovechar hoy en saludar a toda la colectividad portuguesa de Argentina, ya que hoy es su día. Espero que lo puedan disfrutar de la mejor manera, pese a todo lo que se está viviendo en todo el mundo. Felicidades a todos ellos. Y aprovechar para felicitar a todos los riojanos españoles y a los murcianos, porque ayer fue el día de ambas colectividades, o mejor dicho, de ambas comunidades autónomas españolas. Ahora bien, si la tenemos con nosotros, va a ser un placer poder charlar con Emilia Espínola. Ella es profesora de guaraní, estudiante de traductología en guaraní castellano y viceversa, y reina de la colectividad paraguaya del Dorado Misiones. Emilia, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Baeza Pabenecaru. Buenas tardes, muchas gracias antes que nada por esta entrevista, por salir unos minutitos al aire. Sé que, bueno, tenés que ir a dar después una clase, pero va a ser un placer poder escucharte y conversar con vos. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a empezar. Contanos un poquito cómo nació esto, no solamente de ser profesora del idioma guaraní, sino particularmente de estudiar la traductología en este idioma. Sí, la carrera de traductología llegó a mí como algo especial, diría yo, porque siempre rescato lo positivo de las cosas, y bueno, este año, con el tema de la pandemia, tuvimos contacto con el profesor Miguel Ángel Verón, que es el director del Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Culturales, en donde se cursa la carrera de traductología. Y bueno, a través de un conversatorio en el cual tuvimos un primer contacto, él me comentó sobre esta carrera hermosa y me propuso, o sea, me invitó a realizar esta carrera. Por supuesto, yo estaba muy contenta y vimos de cómo podríamos hacerlo, no es así porque yo estoy en Argentina y esta es una carrera que se dicta en Paraguay. Bueno, luego de todos los trámites que hicimos, decidieron de carne, eso también fue algo extraordinario, se consideró muy generoso por parte de la institución y del director. Así que así empezó esta carrera de traductología, que es una carrera, como te dije, extraordinaria, en donde nos vamos nutriendo cada día de cómo es el idioma y la cultura y la traducción en sí, para poder realizar una buena traducción que, como sabemos, el guaraní tiene una estructura diferente a la del castellano. Entonces, eso es lo que vamos estudiando en esta carrera. Sabés que es muy interesante, ¿no? Porque yo muchas veces me planteo, lógicamente, Misiones está pegado a Paraguay y muchos hablan guaraní, pero uno a veces por ahí no lo piensa, ¿no? Por el lado de que se estudie el idioma o conocerlo. A mí me resultó muy interesante cuando me enteré que iban a hacer los cursos de idioma guaraní con UCAD académico y demás, y me puse a investigar un poco, ¿no? La verdad que es muy interesante la riqueza del idioma y el interés, ¿no?, de la gente, sobre todo de Misiones, que vos estás ahí en Misiones en el Dorado, de querer aprenderlo. Es así, ¿no? Sí, es totalmente. Nosotros tenemos lugares con nombres en guaraní, tenemos plantas con nombres de origen guaraní, los animales con nombres en guaraní, así que es un idioma muy rico que aportó bastante a todo esto, ¿no?, además de la cultura. Y, bueno, en Misiones yo estoy viviendo hace 15 años y enseño guaraní hace... siete años en la Facultad de Ciencias Forestales a través de la Escuela de Idiomas y también fue naciendo con el objetivo de rescatar este idioma regional, porque muchas veces no se conoce el valor histórico y cultural que tiene este idioma. Como te digo, es todo el ser guaraní, no es solo el idioma, sino el ser guaraní. Totalmente. Y te hago una... vamos a aprender, quiero aprender con vos. ¿Cómo toma la gente, digamos, el idioma para aprenderlo o los métodos? ¿Es como aprender cualquier otro idioma o tiene algo en particular que lo haga distinto o más difícil quizás de aprenderlo? Sí, mira, hay distintos puntos de vista con respecto al idioma. Hay gente que dice que es muy difícil, hay gente que le tiene miedo. Y nosotros lo que buscamos, sobre todo desde el Instituto de Bumar, es que la gente que le interesa el idioma lo aprenda a hablar, a comunicarse, sobre todo en el idioma. No es que empiece a analizar texto gramaticalmente, porque eso muchas veces frustra y entonces retroceden y renuncian. Entonces el objetivo es que aprendan a comunicarse y luego iremos viendo las reglas gramaticales y ortográficas y demás. Así que vamos metiendo temas culturales, vemos canciones, vemos refranes, y así vamos aprendiendo cada día a pronunciar mejor las palabras y de dónde provienen esos dichos tan populares conocidos acá, sobre todo en Misiones y en toda la región. Claro. ¿Y cómo es hoy enseñar un idioma mediante los medios virtuales, que quizás se hace complicado? No sé, quiero que me cuentes un poquito cómo es esto de que das cursos o enseñás virtualmente. ¿Cómo lo vivís y si te resulta más difícil o más complicado? Mira, te digo la verdad, al principio me costó un poco adaptarme al tema de la virtualidad, porque como te digo, hace siete años que enseño el idioma en la facultad, y siempre era un contacto permanente con la gente, con la gente que estudiaba el idioma. Y el año pasado, al principio del cuatrimestre, teníamos previsto iniciar, ¿no es cierto? Y luego con todo el tema de la pandemia no pudimos iniciar presencialmente, entonces ahí fue cuando nos tuvimos que readecuar y nos tuvimos que acomodar al tema de la virtualidad. Y bueno, costó un poquito, pero ahora sí, ahora estamos bien. Aprendimos, yo sobre todo aprendí a manejar las plataformas virtuales, que Meet, que Classroom, que Zoom, así que nos volvimos también un poco más tecnológicos este año. Bueno, está bueno, no es como una retroalimentación, uno enseña y a la vez va aprendiendo de estos nuevos métodos que por lo que vemos llegaron para quedarse, ¿no? Porque la pandemia viene para rato y también creo que bien usado, bien manejado, por más que la presencialidad no la cambie a nadie por nada en el mundo, quizás como otro método esto también va a ayudar y bastante. Y ahora te quiero sacar un poquito de lo que es en sí el idioma guaraní y tu trabajo. Me gustaría que me cuentes un poco, ya que me contaste que, bueno, que sos reina de la colectividad paraguaya del Dorado, que me cuentes un poquito cómo fue eso, porque sé que a muchas de las chicas que nos escuchan de las colectividades, esta parte les interesa mucho. ¿Cómo llegué a ser reina de la colectividad? Fue en el 2017, 2016, cuando fui invitada al Museo de Prehistoria del Dorado a dar una charla sobre el idioma guaraní. Ahí hicimos contacto con la comisión directiva del Centro Social y Cultural Paraguayo a través de la presidenta, en ese momento la doctora Isla Díaz Sibir, que ella es descendiente de paraguayos, ¿no es cierto? Entonces comenzamos el vínculo, comenzamos a trabajar, nos entendimos muy bien y en el 2017 la comisión directiva decidió que yo los represente, así que no tuve manera de decir que no, o sea, no fue, fue algo como me dijeron vas a representar a la colectividad porque asumieron que estaba preparada para ese lugar, por el tema cultural y sobre todo el idioma también. ¿Y la experiencia cómo fue? Y la experiencia fue muy, muy linda. Primero es como que le tuve un poco de cuiki porque nunca participé en cosas así, pero sí, me animé, yo soy bastante de tomar el toro por las astas, como se dice, y bueno, como buena paraguaya yo soy, dije sí y vamos para adelante y bueno, a partir de ese año represento a la colectividad paraguaya acá en El Dorado, participamos en actividades culturales, participamos en el desfile del centenario que fue hace poco acá en la ciudad de El Dorado y la gente acompaña muy bien, la colectividad paraguaya es muy numerosa acá en la ciudad, así que muy buena experiencia. Qué lindo, me alegro mucho, eso es muy importante, poder representar también tus raíces a tu gente, eso la verdad que no se paga con nada. Y sabes que me olvidé de consultarte al principio y no te pregunté de qué parte de Paraguay eras. Yo soy de Mayor Julio Dionisio Taño, es un pueblo pequeñito que está en el departamento de Itapúa que justamente está enfrente de la ciudad de El Dorado, o sea, uno cruza el río y empieza como la colonia Mayor Otáñez, entonces siempre yo le digo a la gente que pasé nadando. Claro, digamos, te mudaste demasiado lejos. Sí, tal cual. Pero qué loco, ¿no? Qué loco y qué lindo decir, bueno, soy de un país y cruzaste nada más de un lado al río del otro y ya te instalaste en Argentina, que en realidad es prácticamente como estar en Paraguay, porque a esa altura, digamos, no hay frontera, es como que es todo parte de lo mismo, digamos, está todo muy integrado, es muy lindo eso. Totalmente, totalmente. Es como que volvimos a la historia de cómo vivían nuestros antepasados antes, que no había fronteras, sino que era solamente cruzar el río y era el mismo territorio. Así que eso me parece muy interesante. Sí, la verdad que es muy lindo escucharte, porque vamos aprendiendo, ¿no?, sobre todo por cómo nos contás que se da el idioma. Me pareció interesante y muy bueno cómo me dijiste que para hacerlo quizás más fácil o para que no abandonen los alumnos, les enseñan a hablar y no a escribir. Eso es muy interesante porque creo que deben ser los únicos que lo hacen, porque generalmente se hacen de las dos maneras, lo cual debe ser raro también o difícil, ¿no?, decir, enseño mi idioma pero no enseño la escritura. No sé cómo, ¿a vos eso te genera algo o cómo lo vivís? No, no es que no enseñamos a escribir, sino que no analizamos mucho lo que vamos a escribir, porque el guaraní es un idioma polisintético, es un idioma que va aglutinando las palabras. Entonces unimos prefijos, unimos raíz, unimos suspijos, y si uno se pone a analizar todo eso, es como que no vas a terminar nunca. Entonces lo que nosotros buscamos es que la gente aprenda lo básico, nosotros iniciamos en UCADE con el abecedario, vimos las reglas básicas, qué letras no se utilizan en el guaraní, cómo se pronuncian, y luego ya partimos a la pronunciación. Empezamos a ver los saludos, distintos tipos de saludos dependiendo de la hora, entonces hacemos hincapié en eso, en que se aprenda a hablar, sí, conociendo obviamente la gramática, la lectografía para poder leer también, pero hacemos hincapié en que aprendan a comunicarse. Claro, ¿sabés qué? Te quiero agradecer y sobre todo felicitar, porque realmente ha gustado mucho la idea del curso de guaraní que estás dando con UCADE. Realmente estoy muy contento porque es un idioma que se ve que genera interés, hay muchos que por ahí por cuestión de horarios no han podido hacerlo, pero la verdad que me llamó la atención la buena receptividad que tuvo, es como que, más allá de que tiene que ver mucho con vos, con cómo das las clases, con tu forma de ser y demás, pero digo, no pensé que iba a tener tanta aceptación, la verdad que eso habla muy bien no solamente del idioma, sino también de vos. No, muchísimas gracias. Tenemos que darle también el mérito y el reconocimiento al profesor Miguel Ángel Verón y también a Malena Arzamendia, que fueron los puentes, ellos hicieron el contacto, luego se redirigieron a mí, o sea, porque yo estoy en Argentina y les resultó un poco más fácil que alguien que esté en Argentina dicte el idioma, pero los que hicieron esto posible fueron, como te digo, Malena y el profesor Miguel. Te voy a decir una cosa, quería que los nombrás vos, no quería hacerlo yo porque si no parece como que uno siempre saluda a la misma gente, pero digo, no, no, si la verdad que se movieron un montón, vale una genia y a mí siempre, yo en algún momento, de hecho te voy a confesar, yo estoy viendo las, digamos, viendo las clases, pero no me puede sumar por una cuestión de horario y la verdad que es un idioma muy interesante, ojalá algún día pueda hacer un curso, sobre todo más que nada porque es un país hermano y me parece correcto conocer un poco más de su cultura, o por lo menos si no llego a hablar el idioma, por lo menos poder entenderlo. Sí, por supuesto, nosotros cuando finalicemos esta etapa del curso, posiblemente vamos a abrir otra convocatoria, así que esperamos ahí para aprender juntos, como dijiste, es un idioma del país hermano, de mi país, y también es un idioma regional, recordemos que Uruguay también tiene toponimia en guaraní, Argentina tiene toponimia en guaraní, o sea, es un idioma que nos une en esta región, eso también hay que ir aclarando y hay que ir destapando esos, no sé si prejuicios, pero sí preconceptos que la gente tiene que el guaraní es solo de Paraguay, y no, creo que no es así, o sea, no es así. Y eso también nosotros estudiamos en las clases, hablamos sobre esas cosas, hacemos un combo del idioma, de la cultura y de la historia de la lengua guaraní. Claro, bueno, eso es fundamental, claro, me olvidé aclarar una cosa para que muchos que no saben que el guaraní es idioma cooficial en la provincia de Corrientes también, o sea, que está el español y el guaraní, eso quería decirlo. La verdad, Emilia, no te quiero robar más tiempo porque sé que ahora en menos de cinco minutos tenés que entrar a dar una clase, así que te quiero agradecer un montón, un placer poder escucharte, conocerte un poquito más, y bueno, cuando quieras ya sabés que el espacio lo tenés. Así que yo te despido, te mando un beso enorme, y bueno, muchísimas gracias por todo y por haberte sumado a estos cursos que estás haciendo en conjunto con UCARE. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación de hoy, la verdad que me siento muy feliz de poder compartir con ustedes este idioma y esta cultura regional. Y a los que nos escuchan, los invito a que se sumen al curso de guaraní, que brinda UCARE, ¿no es cierto?, más adelante, para así conocer más y más sobre nuestras raíces. Y lo voy a decir esto en guaraní también, para ver si alguien que entiende guaraní nos está escuchando. Buenísimo, Emilia, muchísimas gracias, te mando un beso enorme y éxitos. Muchas gracias. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Seguramente ya viste en todos lados a Juan Martín del Potro agarrando la raqueta y golpeando la pelotita. También habrás notado la bandera de Globan flameando ahí en el fondo y supongo que te diste cuenta que ahora ambos juegan para el mismo equipo. Para hacerte franco, pensé que al tandilense le iba a ser medio difícil sumar auspiciantes nuevos a pesar de ser uno de los mejores del mundo. Y lo digo por su larga inactividad, no por su calidad que ya sabemos que es un crack, ¿no? Pero no obstante, cuando me enteré el porqué de Globan de acompañada del Potro, entendí la estrategia y entendí esa imagen que pudimos ver en todos lados, ¿no? Nadie duda del espíritu emprendedor y el valor y la perseverancia de Juan Martín del Potro, la garra que le pone y las veces que ha salido de problemas complicados. Bueno, eso es lo que vio Globan y con eso le quiere decir Globan a sus clientes nuevos y a sus viejos clientes. Es que ellos poseen las mismas cualidades que el tandilense, que tienen como fin ayudar a sus clientes a reinventar sus estrategias de negocio, productos, ofertas o culturas para ganar en el mercado, que hoy está muy competitivo. Bueno, Globan eligió a Juan Martín del Potro justamente para transmitir estos valores y obviamente ayudar a las empresas que más lo necesitan. Umint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, ssssalud.gov.ar, RNMP 1336. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En Umfis vamos a cuidarte, en Umfis venís a encontrarte. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Bueno, seguimos acá con nuestro querido giróscopo. Y vamos girando, ¿no? Arrancamos comentando un poco la situación de lo que pasó entre ayer y hoy en Argentina, que realmente uno se ríe para no llorar. Y después tuvimos una charla muy entretenida con Emilia Espínola, que hablamos un poco sobre el idioma guaraní y el trabajo que realiza como profesora de dicho idioma. Pero bueno, ahora, como dijimos, seguimos girando y ahora nos metemos más en la política y vamos a hablar con un dirigente que además es un gran amigo y le tengo muchísimo precio. Y también la está sufriendo como empresario gastronómico. Así que voy a darle la bienvenida a Daniel Falcone. ¿Cómo estás? Hola, Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias por acordarte de mí. Y siempre te tengo presente. Estamos medio distanciados con esta pandemia que nos tiene tan angustiados y a distancia, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que es un gusto poder charlar con vos. Siempre también te tengo presente, más que nada, porque conozco tu laburo, no solamente político, sino el que te permite vivir. Y me imagino cómo la estás pasando en ese... o sea, vos, como todo el sector. Y creo que me parece que sos un referente como para poder hablar del tema. Pero bueno, antes de empezar, me gustaría que me comentes ¿qué opinás de los dichos de Alberto Fernández ayer a la noche con respecto a los mexicanos, los brasileros y los argentinos? Sí, la verdad, impresentable. No tengo palabras, es impresentable. Me parece que esas cosas en un mandatario no deben ocurrir. Esos tipos de comentarios que originan diferencias, ¿no? Diferencias entre pueblos es la voz de un presidente que, para mí, es grave. Era institucionalmente, por lo que pida disculpas, pero son errores que se pagan caro a veces. Sí, no, la verdad que es una vergüenza. Yo te digo que, más que uno, que por ahí, más por mi parte, que trabajamos con la cuestión cultural, se hace muy difícil porque es difícil quizás explicarle a los extranjeros que viven acá cómo puede ser que se cometan esos errores. Como ahora, no sé si te enteraste hace minutos, el presidente, vía Twitter, volvió a cometer un error. Saludó como nuevo presidente de Perú a Pedro Castillo cuando todavía no fue proclamado. No sé si te estabas al tanto de eso. ¿Estará bien nuestro presidente? Y la verdad que no sé, yo también me lo estoy cuestionando. Sí, la verdad que, bueno, deja mucho que desear. En realidad, la diligencia, la diligencia, muchos dirigentes, deja mucho que desear. Mirá, y con respecto a lo que deja de desear la pandemia, esta pandemia que estamos padeciendo, que hace un año que hicimos, me hiciste un reportaje, y yo te dije que el sector gastronómico la estaba pasando muy mal, con muchas bajas de persiana, con una situación desesperada. Ha pasado un año, volvimos al frío, y estamos peor que el año pasado. Yo no lo puedo creer. Menos planificación, imposible. Totalmente, bueno, por eso quería que, quería escucharte, salgas al aire y le comentes a la gente, porque se habla mucho, sí, que, porque por ahí, así no más, no le suelen tener mucho espacio en los grandes canales, justamente, últimamente, a los gastronómicos, por cuestiones obvias, ¿no? Entonces, tocan el tema de oído ahí nomás, o algún comentario de alguien. Pero vos, que lo vivís día a día, más allá de tu trabajo, sino también porque estás ahí, también en la cuestión política, que ahora vamos a hablar también. Pero, contanos vos, cómo es el día a día de un gastronómico que o factura el 5% de lo que facturaba antes de la pandemia, o que no puede abrir, o que está limitado con los horarios. Desesperante. Te lo voy a sintetizar en eso. La gastronomía es, con la hotelería, el turismo, es un sector, un segmento comercial, del cual genera mucho trabajo, incluso el primer empleo. Mi actividad comercial está ligada al 100% al gastronómico por una cuestión de distribución mayorista. Yo me dedico a la venta de sanor rosado, marisco, pescado, cosa que el canal gastronómico es primordial para mí, porque en Argentina hay un poco consumo por capital de pescado, a nivel domiciliario, ¿no? Y como te digo, es desesperante por una cierta razón que no se puede comprender, después de haber presentado protocolos, gastado dinero, limitado a los salones, buscándole todos los controles a vivir por haber para cuidar la vida, porque cuando se habla que te dicen ¡eh, pero hay que cuidar la vida, hay que prevalecer la vida, la vida no se vuelve, la muerte! Pero yo digo una cosa, nadie está en contra de cuidar la vida. No estamos a favor de cuidar la vida, pero también estamos a favor de trabajar y generar los recursos necesarios para seguir viviendo. El que apuesta en este país parece ser el más perjudicado, porque aparte, pero, vamos a ser sinceros, es muy cómoda la postura de muchos, de muchos, que pueden tener la facilidad de que depositen el sueldo de una cuenta y quedarse en la casa, cuando el gastronómico tiene que abrir la persiana y trabajar para generar el marco. Ahí está la gran diferencia de que apuesta, de que es emprendedor, empresario, comerciante. Sabés que eso que estás comentando te iba a decir cuando hablaste de la comodidad. Todavía no he visto ningún funcionario público del presidente para abajo, ninguno que haya dicho bueno, me descuento el 50% de mi sueldo por una cuestión de empatía con aquellos que la están pasando mal. Y también vos dijiste algo muy claro. Pasó un año. ¿Qué se hizo? Nada. ¿Qué medidas se han tomado? Nada. ¿En qué han pensado? En nada. Entonces, aparte, la gastronomía en sí, como dijiste vos, el sector gastronómico, que es muy amplio, genera una cantidad de empleos impresionante en Argentina. Y hay gente que está cayendo al perder el trabajo, cae en la pobreza. Y hay gente que no la levantás más, porque ¿con qué la vas a levantar? ¿Con un plan? No. Entonces, a mí me preocupa porque sobre todo personas como vos, que en tu caso es una distribuidora, pero así como hay muchos que tienen restaurantes o se dedican a otra área dentro de la gastronomía o en grandes empresarios, lo primero que hacen es vender todo si pueden, si pueden, y listo, ya está, y no invierten más. ¿Y cuántos cientos de miles de puestos de trabajo se pierden? Tal cual. Es así. Porque acá el tema es el que está en una posición de poder tomar esa decisión, porque yo te digo, hoy están todos fundidos, hoy la gastronomía, la hotelería, están todos fundidos. por querer sostener con amor propio su actividad comercial, se han enterrado económicamente. Encima, el sistema tributario es aficiante, te cargan aumentos terriblemente porque acá hay una inflación alopante que otro de los inconvenientes que tenemos hoy en la actualidad en nuestro país. Hay una situación socioeconómica adversa al 100%. Pero yo te comento a vos y a la audiencia qué bueno sería ese baño de humildad que voy a decir que la dirigencia y todos los que están en el Estado con cargos políticos cobren el 30% nada más del sueldo durante todas las banderas. ¿Qué es lo que realmente puede vender un gastronómico hoy en día? Un 25% con el delivery y ese taking way que tanto lo ponderan. Que no sirve, porque aparte el taking way es absurdo. ¿Cómo le vas a decir a un gastronómico que se quede hasta las 11 de la noche cuando la gente no puede salir a buscar la comida? No puede circular. O sea, me parecen medidas totalmente absurdas. Coincido, coincido. No sé quién asesora. Y después otra cosa, liberamos de lunes a viernes un poquitito, ¿no? Y el sábado y el domingo el gastronómico no puede trabajar para nada. Ninguna mesa puede poner... Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Qué es el virus que circula en diferentes horarios y diferentes días? Claro, es que, Dani, por favor, vos no estás al tanto de que el virus cumple las mismas restricciones que impone el presidente? Por favor, me extraña. ¡Ah! No sabía, no me decían las nuevas cepas. Claro, las nuevas cepas son inteligentes. Bueno, pero hablando de las cepas que son inteligentes, el gran inconveniente que tuvo esta gestión gubernamental es no haber podido hacer una campaña de vacunación acorde en el verano nuestro. Nosotros tendríamos que tener ya por lo menos el 50% de la población vacunada con la segunda dosis. ¿Y dónde? ¿Y cómo fue? ¿Y Pfizer y esto y el otro y miran para atrás y hablan del pasado? Estamos en el presente, miremos el futuro, seamos superadores. Pero, ¿sabes qué pasa? Yo te entiendo completamente, amigo, pero estamos hablando de un presidente que habla y nos hace, nos genera quilombos diplomáticos con tres países. ¿Pretendés que un gobierno manejado por él o por su socia Cristina pueda llegar a buen puerto con respecto a algo tan complicado como es armar un esquema y plan de vacunación para los argentinos en época de pandemia? Yo no sé. Yo no es que quiera pegarle al gobierno constantemente. El tema es que el gobierno se pega solo. No sé si te diste cuenta. No, tal cual. Tal cual. Parece que se autodestruyen. Yo no lo puedo creer. Aparte, hay una cosa clara. Generan grietas, generan pobreza, generan indigencia y hasta grietas internacional. Porque ya parece que la interna la grieta de los propios argentinos ya no les alcanza. Con los comentarios absurdos que últimamente estamos escuchando, ¿no? pero bueno, no hay que perder la esperanza. Nosotros, la desesperación del sector gastronómico, los comerciales, los que ponemos el hombro todos los días, el trabajo, lo que apostamos por el país, no debemos caer en la angustia. Te interrumpo porque eso me interesa. ¿Qué pueden hacer ustedes hoy como sector? Porque parece que el gobierno realmente... No, realmente no. El gobierno no los escucha. Porque evidentemente con lo que están haciendo no es que se hacen directamente, no, nada, no existe. Para ustedes, para el gobierno no existen, eso es más que evidente. ¿Cómo hacen hoy para sobrevivir? ¿Cómo hace una familia? No te digo ya con los empleados, digo la misma familia que por ahí ve o mismo vos que te dedicás a esto de decir, bueno, no, mirá, estoy facturando el 10% de lo que facturaba hace un año atrás. No llego a fin de mes. No sé cómo hacen. Contanos un poco cómo es este día a día porque la verdad que si a mí me resulta desesperante no me imagino a ustedes. Mirá, yo lo que noto dentro de la foto tan triste de ver los locales gastronómicos totalmente desahuciados es que a raíz de la pandemia y de lo malo van a resultar cosas buenas porque, mirá, la familia gastronómica tanto sindicato que defiende a los trabajadores que presentan a los trabajadores como las cámaras gastronómicas que están en la parte patronal, ¿no? Los dueños, los emprendedores, los empresarios han tomado conciencia de estar unidos en esta patriada y yo pienso que se largan un tipo de campaña, se hacen ser la voz, esto que el otro y se está llegando a una desesperación tal de abrir, de querer abrir, ¿me entendés? A pesar de el NU, a pesar de las normas. Esa decisión desesperante no es una rebelión así porque sí, es una subsistencia. Hay que tomarlo desde el punto de vista de poder seguir adelante con lo que uno siempre soñó que muchos son negocios de generaciones en la gastronomía. Acabo de ver hace un rato en Tandil. Te comento esto porque me llamó mucho la atención. Tandil abrieron los negocios gastronómicos, la gente responde, la gente viene, no en su medida porque también hay un problema socioeconómico que la gente está devaluada y no puede gastar un plato hoy con un plato principal, con postre, una buena bebida. La verdad que hoy es para un segmento cada vez más chico, ¿no? Pero bueno, tiene la necesidad del esparcimiento, de salir, de tratar de distraerse. ¿Y sabés lo que ha ocurrido? Salieron todos y se pueden aclausurar los negocios. Yo le diré una cosa, que no se paren más los impuestos, que no paren más nada. A ver cómo le paran a los funcionarios públicos que hoy gobiernan. Sabés que sí, Dani, es así. De hecho, en Rosario habían hecho un llamado a la rebelión fiscal. Yo coincido, creo que debería ser así, porque ya que no hay respuestas del otro lado, ¿por qué nosotros tenemos que, como decís bien vos, aportar para que ellos puedan cobrar sus suculentos sueldos? Porque es muy fácil estar en un sillón, cobrar 100, 200, 300 lucas por mes y saber que del 1 al 10 tenés depositado el sueldo, ¿no? Y lo que sí te puedo decir es que lamentablemente el pueblo argentino es un pueblo muy pacífico. Realmente, esto mismo que pasa en Argentina, pasa en cualquier país de Europa o en cualquier país latinoamericano. Tenemos el ejemplo de Colombia y te toman el país, la gente toma el país. Acá somos muy pasivos y eso a veces me preocupa y hasta me duele. Y acá, mirá, no voy a decir quién, pero me acaban de pasar un dato que es cierto. Si nosotros dejáramos de pagar impuestos, ¿sabés qué seguirían haciendo? Emitirían con la maquinita, seguirían haciendo billetes. Y sí, la inflación sería a las nubes. Igualmente, estaríamos más devaluados. Al sol, más que a las nubes, porque las nubes ya las tenemos. Qué bárbaro. Pedro, vos sabés una cosa, igualmente, la han resignado a muchos compatriotas, lo han resignado a la pobreza, con subsidio, se ha destruido la cultura laboral, que es esa herramienta que es el trabajo, que es transformador, es la herramienta de progreso, de la autoestima de la persona, de la organización de la persona. Entonces, ya van casi tres generaciones inculcándole lo mismo, y ahí está la razón de por qué el pueblo cada vez más manso, porque la gente está resignada abajo. Entonces, la clase media, la que puede llegar a resistir, cada vez es más chica la franja de clase media. Entonces, tenemos el contexto de que vamos perdiendo clase media, que es el motor de la Argentina, y eso ¿a qué lleva? A lo que vos te acabas de decir, a que el pueblo no salga a la calle y sale un sector minoritario, del cual no puede hacer tanta fuerza. Sí, no solamente no puede hacer tanta fuerza, sino ser un sector minoritario, no importa de qué lado, porque tanto de un lado como del otro cuando salen es minoritario y no representan en su mayoría al pueblo, eso también preocupa, cuando de un lado o del otro se arroban la representatividad del pueblo y hablan de pueblo cuando son sectores minoritarios. Pero bueno, eso ya es una cuestión más, qué sé yo, filosófica, llamémosle. Pero coincido en todo lo que decís, Daniel, completamente, y ahora me gustaría que me cuentes un poco de, vamos a pasar a lo político, porque yo veo que muchos están o haciendo campaña con la vacunación tanto de un lado como del otro, digamos, pero hay muchos que están escondidos y las elecciones son ahora en septiembre. Contame, quiero saber qué tan escondido o no estás vos. Yo, en realidad, estoy recluido en mi patria chica San Miguel tratando de colaborar en lo que pueda y, bueno, y políticamente estoy trabajando con el equipo de Migraje Picheto en Alternativa Republicana Federal con nuestra agrupación. Nuestra agrupación es un grupo de comerciantes totalmente independientes, no políticos y con muy buena voluntad de querer insertarlo en la política para aportar un poco de frescura, a esa dirigencia burguesada que está en todos los distritos. Por eso no caminé mal a la provincia de Buenos Aires, me quedé incluido en mi caminera de la calle. Claro, igual hoy está complicado recorrer la provincia, no vaya a ser que te pare la policía, pero, digo... de desgaste no solamente de los comerciantes sino también de los familiares, muchos sacrificios y de repente se hace duro, ¿viste? Ya lo hemos hecho y bueno, pero el que tiene esa pasión militante siempre intenta transformar las cosas, ¿no? Y poder ser protagonista algún día de estar en el staff político donde se toman decisiones. Sí, te entiendo porque hemos vivido esa lucha los dos, hemos trabajado juntos, yo siempre cada vez que pienso en vos me acuerdo de un querido amigo que tenemos en común Gustavo Suárez que la verdad tristemente nos ha dejado ya si no me equivoco ya han pasado dos años, ¿no? Ya estoy medio perdido con el tiempo. Más. ¿Más de dos años pasaron ya? Sí, sí, fue antes de que empiece toda la pandemia de dos años y medio tranquilamente. Mirá, y se han ido muchos compañeros de la causa y gente que quería, que tenía otra visión de París y que quería otra cosa para nuestra Argentina. Y con respecto a Gustavo, un gran luchador, muy buena persona con, con, con un espíritu noble que muchas veces no era bien interpretado, ¿no? Por la mezquina personal que muchos obran en los espacios políticos, pero bueno, esa es la lucha que tenés que tener y la fuerza que tenés que sacar en lo personal para seguir adelante porque se hace duro a veces cuando vos expones tus ideas, ¿no es cierto? Pero bueno, es así. Es así, es la, digamos, es el camino que uno elige. Yo lo viví unos cuantos años, después, bueno, me fui de la política partidaria por una cuestión personal porque veía que lo que yo quería para mi país por ese medio no se podía conseguir y había que buscarlo por otros y descubrí que ayudar a la gente desde el ámbito social quizás retribuía más y era menos doloroso y que doloroso me refiero no solo a nivel personal sino a nivel para la gente que a uno lo rodea, ¿no? Porque tanto a vos como a mí como a tantos otros nos ha pasado que la familia sufra por cosas que se dicen o que se hacen sobre uno. y ahora me quedé pensando vos dijiste que tu espacio digamos es decir San Miguel en Positivo tiene comerciantes que son independientes ¿cómo es lidiar con gente o cómo hacés para ponerte de acuerdo con gente que sabés que por ahí ideológicamente no coincide y aún así te acompaña? No, mirá yo pienso que te acompaña el que te conoce y el que te acepta que vos tenés buenas intenciones y vos el testimonio de vida lo das con los ejemplos más que con las palabras yo he conocido mucho a muchas personas que hacen política que hablan muy bien muy bien los felicito pero después en los actos no condice nada yo pienso que en la vida hay que dejar una huella y un camino del cual vos transitás y cuando no mirás para atrás siempre mirás para adelante y siempre poniendo espiritualidad a las cosas porque hay que ser humano para hacer política a muchos dirigentes les falta humanidad por eso no se transforman las cosas y bueno en el caso de ser independiente yo lo digo desde el punto de vista de que no dependen del Estado ni del subsidio ni de nada cada uno genera su propio ingreso y apuesta a su situación comercial a su trabajo y bueno y de a poquito la política es linda Pedro la política es linda no hay que abandonarla hay gente que la ensucia pero bueno hay que luchar con eso la vida es así no es todo color celeste hay otros matices pero bueno a veces no hay que resignar yo quiero un país el día de mañana con futuro para mis hijos para las nuevas generaciones porque la modernidad es muy linda todo pero tiene que estar acompañada de la moral del respeto de los valores de los sentimientos si obvio obvio coincido coincido en un todo en lo que estás diciendo yo cuando digo que no es que uno haya abandonado la política es decir abandoné la política partidaria no la política social lo que uno hace todos los días es política solamente que bueno que uno quizás lo hace desde otro lado y ve como puede ayudar desde otro lado porque ha visto sobre todo no tanto vivido digamos en lo personal a mí me cansó ver todo lo que creo que no hace falta decir ya todo el mundo se imagina la corrupción esto lo otro he visto cada cosa más cuando estaba dentro en el congreso que uno se asqueó y dijo no esto si vos no sos parte de esa podredumbre nunca vas a poder llegar a a menos que tengas la plata como no es mi caso no me quiero pudrir y tampoco tengo la plata bueno vamos a llevar a los argentinos de otro lugar vos sabés que ayer estuve en un programa de televisión local acá el canal provincial un canal provincial de Teleret y había un muchacho te cuento como anécdota de esto que tenía comedores viste comedores en los barrios y un periodista porque era un panel de cinco personas donde fui invitado un periodista dijo ojalá haya muchos más vetos y yo lo frené y le dije no ojalá haya mucho menos vetos tiene que haber menos vetos porque es mal síntoma que haya más vetos porque va a haber más pobreza y más gente que va a ir a buscar la comida y nosotros tenemos que revertir esa situación tenemos que dar dignidad a la gente generar de vuelta la cultura del trabajo apostar direccionar los subsidios a la gente que quiere emprender algo o sea tenemos que apostar a otra cosa tenemos que pegar un giro porque a mí me duele lo social yo mirá yo en ese sentido soy muy sentimental viste entonces cuando yo veo toda esa desigualdad en lo social a mí me afecta mucho viste ven a la gente en muy malas condiciones de vida porque no lo puedo comprender en un país como el nuestro que la gente tiene esa situación no tiene comprensión para mí es que es así te entiendo completamente porque acá hay gente que se muere de hambre y somos el país del trigo son cosas que pasan y pudiendo somos un país rico donde todos podrían si las cosas como siempre digo somos un país rico pero mal administrado si tuviéramos somos buenos administradores y quizás la cosa sería mejor y todos tendríamos un poquito más más de dignidad ¿no? a mí también me duele porque tanto vos como yo somos gente que se mueve y se ha movido siempre en los barrios sobre todo en el conurbano bonaerense que es donde se ve con más profundidad todo lo que contás tal cual tal cual cada vez con más desigualdad con falta de oportunidades de esperanza vos le ves los rostros a las personas y la verdad a veces vos vas con yo siempre lo digo ¿no? a veces vas con un auto que te lo ganaste bien porque vos trabajas y pudiste progresar y tuviste no sé si suerte pero lo buscaste y con sacrificio y claro y la gente te mira y como diciendo mirá pero claro este hombre hace política porque mirá mirá el auto que tiene entra en esa disyuntiva ¿viste? o sea y a mí me encantaría que todos pudieran tener la oportunidad que yo tuve que no es una cosa desmedida porque es lo básico indispensable para poder tener calidad de vida ¿qué podemos pretender? Pedro poder llegar a tener una vivienda poder llegar a tener un auto un trabajo irte de vacaciones disfrutar una familia ¿qué podés pedir? ¿qué podés llevarte de este mundo? más que cosas vivir lo transitable y ser feliz que no hay otra cosa no tiene sentido la vida de otra cosa sí, no es así se llama eso digamos es poder tener una vida digna como cualquier persona así que ojalá que eso algún día se logre vamos a trabajar mucho para que eso así sea y que las nuevas generaciones también lo entiendan además de los que están hoy ¿no? Dani la verdad que como siempre un gusto hablar con vos la verdad que es un placer escucharte y poder dialogar y bueno ya sabés que cuando gustes el aire es tuyo lo único que tenés que hacer es pedirnos participar y siempre va a ser un placer escucharte te mando un gran abrazo amigo te deseo lo mejor a vos y esperemos que esto pase porque va a pasar y que todos puedan estar un poco mejor yo te agradezco un montón la oportunidad que me das sabes que te quiero mucho sé que es la clase de persona que sos y bueno y fuerza a todos los argentinos no bajar los brazos vamos los gastronómicos vamos la gente que la está pasando mal salgamos de este mal trago que vale la pena bueno Dani un abrazo grande se nos está terminando el programa voy a despedirlos a todos muchísimas gracias por estar del otro lado a los que estuvieron mandando mensajitos por Whatsapp perdón que no los leí gracias a todos por participar y bueno ha pasado otro programa y esperemos poder contar con Luis la próxima semana y esperemos que las cosas vayan mejorando que los políticos se despierten que el presidente deje de mandarse tantos mocos y bueno que empecemos a levantarnos les mando un gran abrazo a todos y nos estaremos viendo el próximo jueves en un nuevo programa de Giroscopo Político y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!